En este video verán cómo compro mi nuevo negocio de fianzas en GTA Online del último DLC de Bottom Dollar y estaré capturando a todos los más buscados en la Ciudad de los Santos y Blaine County y también haré todas y cada una de las actividades de esta reciente actualización para ver cuánto dinero puedo llegar a juntar. Bienvenidos al canal, los saludo de Chris Snake, espero que se encuentren bastante bien y que estén teniendo un excelente día. Y yo me encuentro aquí en el episodio 99 de esta serie de un personaje millonario en GTA Online. Lo primero que voy a hacer en este momento es que voy a comprar el nuevo negocio de fianzas de Bottom Dollar para estar ganando mucho dinero. Bueno, eso creo que voy a ganar mucho dinero con este nuevo negocio. Vamos a entrar a la página de foreclosures para poder comprarlo. Lo primero que voy a hacer es que voy a filtrar solamente las oficinas de fianzas. Vemos que tenemos una en Paleto Bay y tenemos otras cuatro locaciones aquí en Los Santos. Creo que voy a comprar una de las más baratas. Realmente no quiero gastar lo máximo de dinero en esto. Creo que cualquiera de estas ubicaciones de Los Santos es buena. Me voy a decidir por comprar la del perro, ya que muy cerca de aquí está el club nocturno. Entonces me va a servir para ir por mis ganancias del club nocturno. Cuesta 2 millones 350 mil dólares y creo que le voy a poner este estilo. Este estilo me gusta más. No es el más caro, pero a mí me gustó mucho este estilo. También voy a comprar los agentes porque creo que son necesarios, ya que esos agentes me pueden hacer ganar algo de dinero. Voy a comprar la habitación privada porque si necesito un espacio para quedarme aquí y aparecer cada que inicie sesión. También compraré el depósito de armas y voy a comprar el blindaje reforzado para mi camioneta de captura. Y en total me estoy gastando 4 millones 570 mil dólares. Eso es lo que me costó este negocio y ahora me voy a dirigir ahí. Pero ¿saben qué? Antes de pasar a mi nuevo negocio me voy a comprar algo de ropa. Ropa nueva que acaba de salir con este nuevo DLC, con este reciente DLC. Voy a estar comprando. Ahorita que termine voy a guardar mi conjunto y ya lo van a ver. Y así es como quedó mi personaje con su nuevo conjunto de fianzas Bottom Dollar. Así le voy a poner a este conjunto. Y ahora ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a mi nuevo negocio, a mi oficina de fianzas. Ya estoy llegando a mi nueva oficina de fianzas aquí en Del Perro y los voy a dejar con la cinemática de introducción. Give me a second here. Now you don't look much like a bail enforcement agent, but who the hell does? One should never judge a bounty hunter by their cover, no matter how weird or scrappy or downright psychotic. Now I gotta wrap up here, but my daughter Jeanette should be around here somewhere. Jeanette, get out here and meet the new owner. They're here? She's very excited to start running an office all by herself. She'll take care of all the sourcing and paperwork for you since I won't be around. Think of her as your very large, very loud shadow. Hey there, hi. Jeanette Eccles, junior assistant, bounty hunter at your service and jobbing at the bit. Mama says I'm supposed to help you with whatever you need so I can learn about how, you know, all this works. And, well, who better learn from than somebody with a resume like yours? I reckon you got more bounties on your head than anybody in L.S. Oh, Mama, you're using your ball. Yep, working on it. Gonna take it home with me, too, so I can keep it up while I watch Underbelly of Paradise. Proud of you. Take him back there, honey, and make him feel at home. There's a sale over at Dawn's Country, so Mama's gonna head out in a few, then you'll be on your own. Welcome to your new bottom dollar bail enforcement office. Jeanette'll take good care of you. Okay, so all this back here is yours, baby. Okay, first things first, this is a bounty hunting gig. No, bail enforcement, because, you know, if you kill them, it's a whole thing, right? I mean, we got procedures for stuff like that, because Mama's new boyfriend works down at the morgue. But you definitely, definitely want to try to bring them back alive, because then I got to deal with all the blood and dead body parts in the van. And I'm sure you don't mind, but it's kind of a hygiene issue, and I'll get you a new one of those. Anyway, they pay more for the live ones, and you like money, don't you? I thought so. All right, let me show you how we do all this. Okay, I'm leaving. Training wheels are officially off, Jeanette. Make me proud. I'll see you at home, Ma. Bacon, mac, and cheese later, right? I'm on it. Don't forget your ball. No, honey. She deserves a nice retirement. I'm just glad she's finally letting me handle this stuff on my own. So anyway, I'm a real visual learner myself, and I need pictures and whatnot to really get stuff, you know? And as your official assistant, I will always have a little slideshow uploaded right there on your computer of all your targets. All you got to do is choose your target. Oh, and, uh, I got you. After that, you just go get them and bring them back here and take them to that holding cell up front. That's it. Easy. Now, let's seal the deal. Come on. We're a team, okay? I'll take this. And, uh, if you need anything else, I got it. And, uh, I got it. I can take snacks. Brilliant. I can take them to give you a situation. I got it. I can see your littleẹ. I got it. I have a thing called. I learned, uh, I have, uh, I got it, uh, I can't take it. And then um, uh, I have a lot of plastic. I will have both Psalms. I just got it. And there you go, uh, uh, I have some particular comforts here when you go. I have a bunch of, um, target. I have alexaur. porque me parece que aquí tengo lugar para aparcar coches pero también tengo esta van en donde voy a meter presos a los criminales me parece que tiene opción para modificarle solamente el color vamos a modificar el color saben que la voy a dejar en color negro porque creo que se ve bastante bien y así es como va a quedar mi nueva van de captura y ahora saben que es lo que voy a hacer voy a enviar a mis agentes a que capturen delincuentes cada que capturen a alguien y lo procesen me van a estar entregando dinero y se va a estar acumulando en mi caja fuerte es una de las maneras para ganar dinero fácil con este negocio y ahora voy a la computadora de mi escritorio porque quiero entrar al sistema me imagino que la hija de mod me va a dar una pequeña explicación e introducción acerca de cómo funciona todo esto de capturar a los criminales así que vamos a ingresar y tenemos aquí cuatro diferentes criminales tenemos a uno que se llama chas liverman que es uno de los más buscados este me va a pagar más dinero una vez que lo capture y se procese y los demás son simples delincuentes que no valen mucho me imagino que capturarlos es mucho más fácil voy a empezar con uno de los más buscados estos solamente se pueden capturar una vez al día va a aparecer uno de estos cada día y el pago no es tanto la verdad es que vamos a ver si es rentable al final de este vídeo el negocio porque no veo que paguen mucho y vamos a ver también cuánto me tardo en hacer estas actividades y ya empecé mi primer trabajo de captura a uno de los más buscados que es chas lo tengo que encontrar pero tengo que hackear unas antenas porque está escondido se está escondiendo de unos usureros que le quieren cobrar y si no les paga pues algo le pueden hacer entonces lo tengo que encontrar antes que ellos voy a las antenas para ver qué puedo hacer aquí me marca una zona amarilla en donde tengo que buscar las antenas y me parece que la primera antena es esa que está ahí arriba voy a subir a ese edificio para ver si es esa la antena que tengo que hackear de todos modos me enviaron una imagen y si efectivamente esta es la primera antena que tengo que hackear solamente que voy a eliminar a estos enemigos que están aquí listo ya eliminé a todos los enemigos ahora sí vamos a hackear la antena ya está la primera antena hackeada me faltan otras dos antenas más aquí está la segunda antena y en esta tercera antena también hay enemigos los elimino y la voy a hackear y listo ya hackeé las tres antenas ya me dieron la ubicación de chas liberman ahora sí voy a rescatar lo de los usureros esta es la entrada al almacén me parece que está aquí adentro y si efectivamente aquí están los usureros escucho voces escucho algo escucho que lo están interrogando más bien que lo están amedrentando para que les pague creo que si le quieren hacer algo voy a eliminarlos a todos antes de que eliminen a chas y aquí está el personaje que busco ahora sí me lo voy a llevar en la camioneta de captura y chequen lo que acaba de pasar acaban de destruir la van de captura no puede ser ahora que vamos a hacer me acaban de llamar por teléfono y me están diciendo que hay una van más de reemplazo pero que tengo que llegar hasta ella entonces voy a tener que escoltar a chas chas me vas a tener que seguir vamos a la otra van que nos está esperando en la otra calle y ahora sí chas te vas a tener que subir te voy a llevar a mi oficina de fianzas ya traigo conmigo a chas pero saben que que nos van siguiendo y voy a tener que cuidarme de los disparos de los enemigos y ahora sí ya estoy llegando con uno de los más buscados con mi primer objetivo más buscado de la oficina de fianzas y ahora voy a capturar a uno de los objetivos normales de estos tres objetivos normales creo que voy a empezar con este que se llama Jalen Kennedy vamos a ver qué es lo que tengo que hacer supongo que va a ser mucho más fácil que el anterior porque estos no pagan tanto voy a estar capturando a estos tres objetivos vamos primero a empezar con este ya inicié con la misión y tengo que ir hasta Paleto Bay a capturar a este delincuente ya llegué a Paleto Bay me parece que tengo que hackear las cámaras de seguridad para poder localizarlo en la zona es lo que me están diciendo este es el lugar donde tengo que hackear las cámaras de seguridad pero aquí hay enemigos porque están protegiendo seguramente este edificio pero no me importa los voy a eliminar ya estoy aquí en la parte alta y voy a utilizar esto para poder ver las cámaras de seguridad chequen esto ahora sí estoy navegando por las cámaras de seguridad y aquí me estoy encontrando con el personaje que busco ya me marcaron la ubicación en el mapa pero saben que voy a pasar por chalecos aquí a Moon Nation y ahora sí ya tenemos a Jalen Kennedy aquí frente a nosotros solamente voy a eliminar a estos enemigos que están aquí ahora está tratando de huir pero ya lo tengo aquí está ahora lo voy a meter a la van de Bottom Dollar y ahora sí vamos de regreso pero me están persiguiendo nuevamente otra vez me están siguiendo y me están intentando eliminar ya llegué a la oficina de fianzas con este nuevo criminal lo que hice después de capturar a Jalen Kennedy es ir nuevamente a la computadora de mi oficina de fianzas para capturar a Brigitte Foster y a Bill Duggan para la primera solo tuve que ir a su casa en la zona de Richmond y destruir algunas de sus cosas para que salieran los guardias de seguridad los eliminé a todos, corté el suministro de energía y así pude intimidar a este personaje para que saliera una vez que salió de su casa lo capturé y lo llevé de vuelta a la oficina y para el caso de Bill Duggan solo tuve que buscar su guarida entrar y eliminar a todos los enemigos que estaban afuera y dentro del lugar para después ingresar a la oficina de Bill Duggan y poder capturarlo pero para eso tuve un enfrentamiento con él tuve que quitarle el arma de su mano con un disparo y después ya lo pude capturar y llevarlo de vuelta a la oficina para estos objetivos me pagan poco dinero me pagan 36 mil, 37 mil dólares aproximadamente y estos a diferencia de los más buscados se actualizan cada hora de tiempo real ya estoy nuevamente en la computadora y ya se actualizó la lista de criminales en esta ocasión voy por uno que se llama Tommy Lynn que es un ladrón de bancos y vamos a empezar con esta misión ya inicié con la misión al parecer están justamente en un atraco en un banco así que voy para allá ya estoy llegando aquí a la ubicación y si efectivamente de hecho aquí está la policía y están robando un banco ya eliminé a los NPCs hostiles que están en la parte de afuera ahora vamos a ingresar solo que tengo que eliminar a NPCs que están aquí dentro del banco y ahora ya estoy llegando aquí donde se encuentra la bóveda y aquí está Tommy Lynn aquí lo voy a capturar pero le tengo que quitar el arma porque me está disparando y ahora sí Tommy Lynn vámonos a la oficina de fianzas para que pagues todas tus deudas y después de haber capturado a otros dos criminales aparte de Tommy Lynn quería un trabajo más normal y me encontré con este trabajo de repartidor de pizzas así que voy a iniciar a repartir pizzas vamos a ver cuánto dinero puedo ganar con esto ya inicié con el trabajo de repartidor de pizzas y tenemos cinco diferentes puntos en el mapa para entregar chequen esta moto que me dieron es una fallo modificada tal vez es una fallo que corre más que una fallo normal así que vamos a realizar estas cinco entregas de pizza tenemos una barra que marca la temperatura de las pizzas las tengo que entregar calientes así que vamos a toda velocidad me parece que tengo límite de tiempo sí, sí tengo límite de tiempo porque la barra va bajando tengo que entregarlas antes de que se termine la barra aquí está la primera dirección en donde tengo que entregar mi primera pizza vamos a ver cómo son estas entregas ya llegué con su pizza aún está caliente perfecto y me está dando 291 de propinas o sea, cada cliente me va a dar propinas aparte de mi salario, me imagino vamos a realizar todas las entregas y vamos a ver cuánto dinero puedo ganar al final y ya me queda muy poco tiempo para mi última entrega pero afortunadamente ya estoy llegando es aquí en esta casa que parece que está abandonada pero no, sí vive alguien aquí y aquí está la pizza de este cliente vamos a ver cuánto me van a pagar chequen esto me estoy ganando 21,650 dólares la verdad no se gana tanto bueno, pero se gana mejor que en los taxis eso sí les puedo decir se gana más dinero que con los taxis y bueno, ya realicé mis primeras 5 entregas de pizza esta es una de las nuevas actividades que se puede hacer con este DLC de Bottom Dollar en cuanto terminé mis entregas de pizza estaba paseando por la ciudad y Martín Madrazo me acaba de enviar un mensaje dice que ya se enteró que soy agente de fianzas y que quiere que me encargue de unos fugitivos con los que tiene problemas así que eso es lo que voy a hacer de hecho estoy muy cerca de la ubicación de uno de ellos vamos a ver cómo son estos trabajos y estas actividades aparecen con este icono de color morado en el minimapa y aquí tenemos que presionar la letra E en el teclado y ya nos mandó Martín Madrazo el objetivo se marca con un área circular amarilla en el mapa y aquí dice que la arma preferida de Martín Madrazo para este trabajo es la subametralladora me imagino que si utilizo su arma preferida me van a dar una bonificación extra aquí está la imagen del sujeto que busco y ahora vamos a buscarlo en toda esta área amarilla y después de un rato por fin encontré a este sujeto está aquí, está acompañado de algunos otros NPCs hostiles y voy a tener que eliminarlos a todos y voy a utilizar la subametralladora para que me paguen esa bonificación extra y ahora solo le tengo que enviar la fotografía de evidencia a Martín Madrazo para que sepa que ya quedó hecho el trabajo y me están pagando 30 mil dólares por este trabajo es una buena cantidad de hecho gané más que con las pizzas y fue mucho más rápido creo que es una buena actividad para hacer si es que se la encuentran en el mapa voy a realizar otro encargo más por parte de Martín Madrazo para recibir otros 30 mil dólares en esta ocasión voy a utilizar la opresor MK2 y el arma preferida de Martín Madrazo para este encargo es la escopeta y porque voy a utilizar la opresor MK2 para encontrar rápidamente al objetivo me imagino que con la autofijación de misiles va a ser muy fácil vamos a ver si se puede fácilmente y si efectivamente, chequen esto ya lo encontré muy fácilmente solamente tengo que eliminar a todos estos enemigos y aquí se encuentra el objetivo chequen esto lo voy a eliminar con la escopeta para cumplir el desafío y que me paguen los 30 mil dólares listo ya terminé el trabajo y chequen esto me están pagando otra vez 30 mil dólares y es bastante rápido si se encuentran estos objetivos si van volando por la ciudad con su opresor y se encuentran el icono morado de estos objetivos de Martín Madrazo háganlos no les va a quitar mucho tiempo y se van a ganar esta cantidad de dinero y ahora saben que es lo que voy a hacer voy a capturar a todos y cada uno de los objetivos más buscados de Bottom Dollar y voy a empezar con este que se llama Omar García vamos a ver que es lo que tenemos que hacer ya inicié con este nuevo trabajo y tengo que venir aquí a las oficinas de Life Invader para localizar a Omar García que es un corredor de autos callejero y aquí voy a hackear el sistema para poderlo localizar ya ingresé aquí a las oficinas de Life Invader y voy a deshacerme de los guardias de seguridad me acaban de descubrir voy a tener que eliminar a todos los guardias que se encuentran aquí me acaban de descubrir no sé si por las cámaras no sé qué pasó pero ya me descubrieron vamos a eliminar a todos ya estoy aquí ingresando a los servidores y ahora voy a realizar unos pequeños hackeos chequen esto estos hackeos no los realizaba desde el golpe del fin del mundo listo ya realicé los dos hackeos ahora sí me van a contactar para darme la ubicación de este corredor callejero me estoy dirigiendo al club de coches de los santos ahí es donde lo voy a encontrar ya estoy aquí en el club de coches de los santos y ahora dónde estará este criminal que estoy buscando a ver aquí está el guardia de seguridad del circuito de pruebas vamos a ver si puedo pasar no me dejó ingresar voy a tener que hacer algo para poder ingresar ¿saben qué es lo que voy a hacer? voy a sabotear este camión para causar una distracción y que el guardia venga para acá y yo pueda entrar vamos a hacerlo de esta manera perfecto, sí funcionó ahora ya se descuidó el guardia vamos a la entrada del circuito de pruebas ya estoy aquí dentro y efectivamente aquí está el corredor que busco voy a tomar uno de estos coches y lo voy a sacar de la pista chequen esto ya lo estoy chocando ya lo estoy sacando de la pista vamos a hacer que salga de este lugar bueno y ahora creo que lo voy a tener que perseguir por toda la ciudad tengo que chocar el coche hasta que se dañe lo suficiente para que el conductor salga pero chequen esto hay corredores callejeros que me están siguiendo y voy a tener que defenderme de ellos listo ya logré bajar toda la barra del auto del corredor y ahora sí ya está saliendo de su coche vamos a capturarlo y ahora sí lo voy a llevar a la oficina de fianzas y así es como termino con este segundo criminal más buscado y después de haber capturado a Omar García capturé a criminales más buscados pero también capturaba a criminales normales bueno aquí en este caso una de ellas se murió en una explosión lancé una granada y explotó todo y lamentablemente no la pude capturar con vida pero la llevé a la morgue y me pagaron una cantidad de dinero que fue muy poco por cierto pero estuve capturando a cada uno de los personajes más buscados esto me llevó varios días ya que les recuerdo que estos personajes más buscados van cambiando diariamente y no puedo capturar a más de uno por día entonces tuve que hacerlo durante varios días y me llevó pues bastante tiempo más de una semana y después de haber detenido a muchos criminales tanto normales como más buscados me di cuenta que también había una nueva actividad con este DLC en donde tenía que agarrar una lata de aerosol para poder grafitear 5 puntos diferentes que van cambiando diariamente en el mapa así que una vez que obtuve la lata me dirigí a esos 5 puntos que por cierto los pueden encontrar en la página de GTA web pueden encontrar las 5 ubicaciones diferentes diarias que van a poder grafitear ahí le eché pintura en la cara al NPC que iba pasando pero no me dijo nada y cada uno de estos grafitis les va a pagar 15 mil dólares cuando terminé de grafitear los 5 puntos me estuvieron pagando un dinero extra y en total gané 100 mil dólares por pintar los 5 lugares diferentes y al final cuando terminé de los grafitis me dieron un conjunto especial de artista callejero que es este y ahora saben que es lo que voy a hacer me voy a comprar una patrulla voy a comprar la Gauntlet Interceptor porque de esta si ya tengo el precio especial desbloqueado y aparte creo que es la más barata de todas bueno no es la más barata pero si es la que más me gusta y la voy a colocar justamente en mi oficina de fianzas ya tengo mi nueva patrulla chequen esto pero me falta modificarla la tengo que llevar a mi taller para ponerle las modificaciones y esta es mi nueva patrulla Gauntlet Interceptor chequen esto ahora saben que voy a solicitar uno de los nuevos trabajos de patrulla por parte de Vincent para estar ganando dinero ya le solicité trabajo a Vincent y tengo que ir hasta Lago Sancudo y aquí en Lago Sancudo me parece que tengo que eliminar a estos traficantes y tengo que recuperar los narcóticos vamos a eliminarlos y aquí están los narcóticos ya los tengo conmigo y ahora lo que tengo que hacer es llevarlos al depósito de Vincent para ver cuánto me van a pagar ya llegué al depósito de Vincent ya entregué los narcóticos y me están pagando 25 mil dólares por este trabajo siento que no es tanto porque tuve que desplazarme muy lejos desde la ciudad hasta Lago Sancudo y la verdad es que por 25 mil dólares siento que si es algo de tiempo pero es bastante entretenido vamos a realizar un segundo trabajo de estos no puedo realizar un segundo trabajo de patrulla porque tengo que esperar un tiempo de cooldown entonces vamos a esperar me parece que son 5 minutos mientras voy a ir a girar la ruleta del casino saben que ya que estoy aquí en el casino y lo que he descubierto en estos últimos días es que ya no voy a molestar solamente al valet parking porque gano muy poco dinero mejor voy a sacar una minigun y voy a eliminar a todos los NPCs que están aquí son muchos NPCs y todos los NPCs que están afuera del casino todos traen dinero por algo están aquí y chequen esto esta es una buena manera de ganar dinero con el Diamond Casino en GTA Online gano más dinero que jugando en las maquinitas y bueno siempre tengo mala suerte con la ruleta me gané una playera siempre me gano ropa o RP muy poco RP ya estoy iniciando con el segundo trabajo de patrullas y ahora lo que tengo que hacer es que tengo que desactivar unos explosivos ya me dirijo a la ubicación en Elysian Island ya llegué a la ubicación pero está plagado de enemigos y los explosivos son 3 los que tengo que desactivar pero primero voy a eliminar unos cuantos enemigos de aquí abajo ya eliminé a los enemigos ya voy a desactivar los explosivos chequen esto es como un minijuego tengo que presionar las teclas que me indican está muy entretenido este minijuego y ahora vamos por los siguientes explosivos que están en las zonas de arriba ya eliminé a todos los enemigos ya desactivé los explosivos ahora solamente tengo que huir de la zona para que me paguen mi dinero me gané otros 25 mil dólares con esta actividad la verdad es que están entretenidas es algo entretenido no es la mejor actividad no es lo más rentable para ganar dinero de eso a los grafitis le voy más a los grafitis incluso a las liquidaciones de madrazo y este fue el episodio número 99 de un personaje millonario en GTA Online realizando todas las actividades que salieron con el DLC de fianzas Bottom Dollar la cifra total de dinero que gané con estas actividades realmente no es tan alta para el tiempo que le dediqué al juego obtuve aproximadamente 2 millones de dólares por capturar a los 6 objetivos más buscados varias capturas de objetivos normales el dinero que se fue acumulando de la caja fuerte con el trabajo de los agentes repartir pizza de los 3 diferentes restaurantes 2 trabajos de martín madrazo 2 días completando los grafitis callejeros y 5 trabajos de patrulla no me parece que sea de los mejores negocios en GTA Online y definitivamente Cayo Perico es hasta la fecha la actividad más rentable del juego claro que por supuesto que es entretenido tener una oficina de fianzas y la variedad de actividades que se agregaron al juego que aunque no paguen mucho se agradece pero me gustaría saber en la parte de comentarios cuál fue la actividad que más les gustó de esta última actualización del juego si les gustó este video y el contenido del canal los invito a suscribirse y presionar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video muchas gracias por llegar hasta aquí que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima y nos vemos ¡Gracias!